La vida se ha echado... La vida se ha echado... Ahí tienes un invertido... Y después tienes un invertido... Y después tienes un invertido... Y escapa. Y ahí tenés la cinta... Y además tenés una caída muy mala. Porque lo tienes debajo de la registra. ¿Eh? ¿Eh? Pues tío, con fuerza. Seguro que arriba tienes una mano buena para subir fácil. O sea... Si buscas... Y este... Te coge la mano y hace algo. Hay las opciones. O te echas por pasar la punta. Exacto. La pasas. Por aquí o por la derecha. Por la derecha. ¿Por aquí? Por la derecha. Tienes un invertido... Ya. Ya. Con esa... Mata la derecha. Ahí te lo ves ahí. Es invertido. Pero tú sabes... Del casi común... No me gustan así. Llegamos a librarlo. ¡Pum! ¡Pum! ¿Qué tal? ¿Estás bien? ¡Pácil! ¡Puto bloque! A ver, voy No, no, la china, ya No, no, nada No hay nada No hay nada Vale, vale Entonces, sí que rascoso, pero no te queda No, no, no José, mira, si me escuchas, ¿vale? Escúchame, ¿vale? Levanta la mano derecha ¿Vale? Ponla más hacia la derecha Vale, pues justo ahí donde la tienes, en recto A unos 5 o 6 cm Tienes un invertido Que se supone que es demasiado bueno O sea, que si coges a S Tensas bíceps y subes pies de ahí Vale, vale, vale ¿Lo ves? No, no lo ves Pero a veces se cogen invertidos No, 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 no lees No, 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 no lo ves No, 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 no no Está mojado Un tanto mojado Un tanto mojado No, 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 no No se me gustan los pies ahí No, no se me gustan los pies No se me gustan los pies Vamos con todo, ¿vale? Yo te tengo pillado, ¿eh? Yo te tengo pillado, yo te tengo pillado, yo te tengo pillado, ¿vale? Yo te tengo pillado, yo te tengo pillado, yo te tengo pillado. Yo te amo. Y ya ahí la llevas. Uuah! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, no?! Un pelín... Pero esa, el revés, la mano es al revés. Ya, pero te lo digo. Está mojado. Si te esfuerzas, llegas a safar. ¡Buenas! De todas formas, alquino, no llevas una chapa tú. Te las has quitado todas, ¿no? Sí. ¿Llevas una? A ver... Llevo la red. Por hacer un empaño, ¿sabes? ¡Ah! ¡Muy buena, tío! ¡Muy bien, tío! ¡Ya! ¡Vale! ¡Uh! Debe ser lo que está visto más duro de todo, ¿eh? A esta hora, yo creo. Dale, voy a safar, ¿vale? ¡Muy bien! ¡Joder! ¡Bájame! 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 ¡Bájame!